El vocero de la Comisión Federal de Electricidad, José Ramón Olivo, señaló que el reajuste al precio de la energía eléctrica se ha venido dando desde el mes de agosto de 2016, ya que para producirla se utiliza combustible y este ha tenido variaciones en su costo. Es un ajuste a las tarifas eléctricas únicamente para el sector industrial, para el sector comercial y para los domésticos de alto consumo. El sector industrial, pues estamos hablando de fábricas, de empresas grandes, que en el Estado, bueno, no tenemos gran cantidad de industria, en todo caso serían procesadoras de acero, procesadoras de cemento, grandes fábricas mineras, es donde a ellos les impacta este ajuste. En el sector comercial, pues ya entrarían lo que serían los rubros hoteleros, restauranteros, misceláneas, todo este tipo de giros que obtienen un lucro a partir del uso de la energía eléctrica y finalmente el doméstico de alto consumo, que en el Estado de Oaxaca representa aproximadamente el 1% de los servicios que utilizan la luz para sus hogares. Además de que depende del precio del crudo, que se cotiza en dólares, lo que afecta severamente el costo de su producción y deriva en los constantes ajustes que se han realizado. Sin embargo, confío en que pronto se encuentre la estabilidad en el precio. Detallo que el costo de la energía eléctrica solo afectará a las empresas, comercios e industrias, ya que es en este sector donde se dio el aumento, mientras que solo en las zonas residenciales, donde el consumo de la energía es de más de 500 kilowatts, sí se verá un incremento por la cantidad de aparatos eléctricos que tienen. El 99% de nuestros clientes, que son casas de interés social, clase media y otros sectores, a ellos no hay variación, se mantiene el precio igual. Este aumento que le estoy, este ajuste que estamos teniendo, empezó desde el mes de agosto, ha venido variando la tarifa. ¿Por qué? Porque nosotros para producir electricidad tenemos que consumir derivados del petróleo, en su mayoría, más o menos el 70% de nuestras plantas generadoras utilizan ya sea gas natural, combustóleo, diésel, carbón mineral para generar electricidad. Combinó a la población a cuidar la energía eléctrica, de preferencia solo mantener conectados el refrigerador, pero los demás aparatos eléctricos desconectarlos cuando no se usen, para de esta forma disminuir su consumo en el recibo de luz. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias! ¡Gracias!